Música Preparan exposición, la gran fuerza de México, en edificios del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX Twitter Sedena. Durante esta madrugada personal militar inició el traslado de diferentes vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional que estarán al alcance de todos en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El objetivo es que todos conozcamos más sobre el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Los visitantes a esta exposición van a tener la oportunidad de fotografiarse con prácticamente todos los vehículos de la Fuerza Armada incluyendo algunas tanquetas y un helicóptero. Helicóptero. Un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana fue trasladado con una plataforma y bajado con una grúa, una maniobra perfectamente coordinada por el personal militar. La exposición estará abierta al público a partir del 9 al 20 de abril de este año en el edificio Juan Álvarez, ubicado sobre la avenida Niños Héroes de la Colonia Doctores, y del 23 de abril al 4 de mayo en el edificio Clementina, ambos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Con información de Guillermo Segura MLV